Si desde el corazón a los dedos no hay nada en mi cuerpo puño, hagas librar. ¿Quién trae esta locura? ¿Quién nos asegura que esto es mi hogar? ¿Quién nos asegura que esto es mi hogar? ¿Quién nos asegura que esto es mi hogar? ¿De dónde termina tu cuerpo? Y empieza el cielo No cabe Ni un rayo De luz Que fue Que nos unió en un mismo Vuelo Los mismos anhelos Tal vez La misma Quien tiene razón Quien está el lado Quien no habrá A dudado de su Corazón Yo solo quiero que sepas No estoy aquí De visita Y es para ti Que está escrita Esta canción Ah 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 ¡Gracias!